Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a hacer hojas de macramé. Lo único que necesitamos es un estambre de nuestra elección y unas tijeras. Yo lo voy a hacer con este. El primer paso es pegar en cualquier superficie una tira doblada de largo que tú quieras. Después vamos a cortar tiritas de igual mismo largo que tú quieras y vamos a hacer este tipo de nudo. Te dejo aquí la imagen. Vamos a agarrar dos de cada lado y uno entra por adentro y el otro entra por afuera. El chiste de esto es que amarremos por nuestro tallo, que es lo primero que pegamos. Así nos vamos a seguir hasta dejar como unos 5 centímetros de largo para abajo. Tú solita ve midiendo qué tanta fuerza quieras que tenga. Al principio puede ser un poco difícil, pero ya que agarras la práctica te vas a ir mucho más rápido. Recuerda que puedes usar el estambre del grosor que tú quieras. Estos son los 5 centímetros que digo que dejes. Después lo que vamos a hacer es que yo voy a empezar a cepillar mi hoja para que se vea mucho más uniforme y tenga mucho más volumen. Esto obviamente depende del estambre que hayas utilizado. Si utilizas este tipo de piola como yo, es mucho más fácil. Yo voy a cepillar hasta que llegue al volumen que yo quiera. Esto también me va a ayudar a que sea mucho más fácil darle la forma que yo quiero al final para poder recortarla. Si quieres que tenga una forma mucho más perfecta, te recomiendo que imprimas o cortes la forma que tú quieras y la pongas como molde. Si no, lo puedes ir cortando a como tú lo vayas viendo, así como yo lo estoy haciendo, para que agarre una forma mucho más natural. Cuando ya lo tengas, ya la puedes soltar. Y como puedes ver, te va a quedar un pequeño orificio así, donde eso te puede ayudar para que lo uses para colgarlo y meter estambres o hacer un telar de hojas. Te va a quedar así. Nos vemos en el próximo video.